Música Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú lo sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, ¿por qué sirve eso? Tú no sabes de eso Siempre diciéndome sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una que eres para mí, sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú lo sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, ¿por qué sirven los sentimientos de otra persona? Tú no sabes de eso, ¿por qué sirven los sentimientos de otra persona? No sabes de eso, ¿por qué sirven los sentimientos de otra persona? Sí, dijeron los sentimientos de otra persona y de ellos La segunda persona y de uno con sus sentimientos de otra persona Estoy pensando que me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando que no mereces que lo pienses Estoy pensando que me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando que no, dice que no me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no, dice que no, dice que no No, dice que no, dice que no, dice que no, dice que no No, dice que no, dice que no, dice que no Pero Dios para el alma No, dice que no, dice que no, dice que no No, dice que no, dice que no, dice que no, dice que no No, 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 por la nochecita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado, míralo, 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 míralo Estoy pensando que me amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 oh